¿Te extrañas a mi hermana? Todos lo extrañamos. Pero sabemos que fuimos los causantes de que ustedes dos se llevaran mal. Porque de nosotros siempre viste preferencia por ella. Perdónanos. Hijo. Perdón. Perdóname, por favor. Perdóname por haber hecho una diferencia contigo. Por pensar que... Ay, a mí también perdóname. Fue muy injusta contigo, mijito. Y espero que en mi corazón encuentres cómo perdonarme. Yo los quiero mucho y los perdono. Es cierto que sentía muchos celos de mi hermana, pero la quería mucho. Y gracias, mamá. Por demostrar mi inocencia. Por demostrar mi inocencia. Viviremos para quererte. Sé que saldremos adelante como familia. Aunque siempre tendremos en nuestro corazón a Mario. Me i xuxane. No. 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 penalty. No es bueno hacer diferencias entre los hijos Y mucho menos ignorarlos Hay que prestarles atención por igual Porque se pueden desencadenar los celos Y las rivalidades entre hermanos Siempre debe imperar la armonía en el hogar Ten cuidado de quién está observando a tus hijos Y de quiénes se les acercan Y si te gustan los concursos de belleza Dale su tiempo a las niñas para que vivan su niñez Y no solamente vivan preocupadas por su aspecto O por concursar por la belleza Es mejor fomentar los valores Enseñarles a cuidarse Y no confiar en extraños Inculcarles la buena lectura Las artes, la educación Para que no solamente sean Una muñequita de porcelana Música 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 Gracias por ver el video.